Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de Fórmula OT recordándote y hoy tenemos con nosotros a Gonei. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te va la vida? Bien. Vas muy fresco, ¿eh? Voy. Estoy yo aquí en Madrid que me he traído la chaquetilla y todo. Aquí hace mucho calor. Aquí vamos a arder. Sí, entonces yo estoy mejor que tú. Aquí nos haría falta una tormenta. Me encantaría que esto de los incendios empezase a soltar agua de repente, ¿no? Tienes un cigarro o algo. A la pantalla le vendría fatal. Sí, a la pantalla le vendría fatal. Inicias nueva etapa, nueva era, nuevo ciclo con un nuevo single que es el primer adelanto de tu segundo álbum después de Libertad y la canción se llama Tormenta. Tormenta. Te gusta jugar con el fuego, con el agua, ¿no? Con los elementos, ¿no? Sí. Pues no va por ahí el disco. Ah, no. Por si me digas, no va por ahí. Pero fíjate, siento que este, a pesar de ser mi segundo disco, siento que es mi primer disco como artista. Pero yo creo que eso pasa a los artistas siempre, ¿no? Sí. Creo que esta es como una constante evolución que conforme evolucionas, como que lo anterior te gusta, pero ya como que te separas un poco, ¿no? Y te sientes más identificado siempre de lo nuevo. Es decir, Libertad. Obviamente amo Libertad. Fue un proceso muy íntimo y muy introspectivo, pero justo necesitaba expresar lo que yo sentía como ese niño que acaba de salir de un lugar, que se encontró con una situación complicada y tenía tanto dentro que necesitaba como expresarlo como un libro, ¿no? Y ahora no. Y ahora vengo con todo como artista y iba a ser muy divertido. Digamos que tienes como el concepto más cerrado, a lo mejor, y tu identidad como artista, que ahora ya formaba parte, pero ahora el baile creo que es como también muy clave, ¿no? Dentro de tu pack. Sí. Sí, puede ser. Al menos en este single. Sí, en este single, sí. Es verdad que se ha formado parte, pero igualmente creo que en este disco vamos a poder ver no solo la cara del intérprete, ¿no? Sino también la cara del compositor, del productor, de la persona que está ahí al piano componiendo. Y eso va a ser muy divertido, muy guay. Hablemos en concreto de Tormenta, que es el single que estás promocionando. Habla de intentar superar momentos difíciles, ¿no? Y es como un tributo a esas personas que lo han logrado. Sí, exacto. Pero es una canción que está llena de veneno, está llena de rabia, está llena de frustración también, ¿no? En esta canción no cuento mi vida, cuento la vida de una persona, hablo en tercera persona siempre, y alozo la voz por esa persona, por lo que la hicieron sufrir en la vida, ¿no? Y sí, es un homenaje a todas las personas que consiguieron salir adelante a pesar de todas las dificultades que tuvieron. ¿Pero una persona concreta que conoces o...? Sí, 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 sí. Una persona que removió mi vida tanto para bien, que... que la personifique como la tormenta, ¿no? Y dije, es que esta persona remueve la tierra sin hablar ni siquiera, ¿no? Solo con su presencia y hacía que todo vibrara. Y qué guay. ¿Podemos saber quién es esa persona o ese secreto? No, me gusta que cada persona tenga en su cabeza... Que hagamos nuestras teorías y tal. Sí, no, y que cada uno la lleve como a su terreno, ¿no? Que yo creo que cada uno tenemos a esa persona que nos hace vibrar o ve como hace vibrar al resto del mundo y como que amamos a esa persona y decimos, qué guay, esta persona, cómo lo hace mover todo, ¿no? Hablemos de este pedazo de bioclip que es chulísimo, es súper guay, me gusta todo. La estética, la canción, el baile... ¿Cómo surge la idea? ¿Hasta qué punto estás metido en la creación de la parte visual también? Mira, contamos con unos directores creativos, los cuales me hago bien. Porque al final, no sé, me di cuenta de que soy muy controlador, quizás. No sé si para bien o para mal. ¿En todo o en el trabajo? Pues justo en el trabajo solo. Luego, en el resto de mi vida, soy bastante relajado, soy como... me dejo llevar mucho. Ya lo has controlado bastante en el trabajo, ¿no? Luego quieres liberarte. Pero creo que es porque cuando ya me siento al piano a componer la canción o estoy escribiendo la letra o estoy haciendo la música, ya estoy creando también lo visual. Yo en mi cabeza tengo cómo quiero interpretarlo, cómo quiero estar ahí puesto, cómo quiero que la gente entienda el concepto. Luego no se puede llegar a veces porque obviamente hay un límite. ¿Un límite presupuestario? Claro, claro, claro. Sobre todo. Ojalá tuvieran los millones de, yo qué sé, cualquier artista, Beyoncé, para poder armarme la película que yo quiera. Pero dentro de los recursos que tenemos, siempre se puede inventar cosas, ¿no? Esas son muchas de las peleas que yo tengo con el equipo. Que me dicen, es que eso es imposible porque yo creo que con pocos recursos y con buenas ideas se pueden llegar a hacer cosas... Se puede ser mucho más creativo todavía. Exacto, como está. Y trabajando, perdona, con un equipo increíble como Creafilm. Y Mario, que ha estado conmigo siempre de la mano. Y ya he sabido entender muy bien lo que quiero. Y además tenía claro que este disco y esta canción en concreto la quería grabar con Mario. En esta canción fusionas lo electrónico con la balada. ¿Va a ser un poco la línea que va a seguir ese disco? ¿O también habrá algunas que sean más puramente electrónicas, otras más balada? Sí, hay canciones que, bueno, hay... La electrónica es la base de este disco. En Tormenta conseguí crear esa dualidad, ¿no? De como las emociones más íntimas, la emoción de esta de que te quieres arrancar las venas y abrirlas y ponerte a llorar. Y a la vez que querer saltar, querer brincar, como decimos en Canarias, no, querer disfrutar de la vida. Y creo que conseguí esa fusión armónica en ambas. Y al final la gente, no sé si sabe, que yo antes de entrar en Notte, yo trabajaba en discotecas, trabajaba haciendo música electrónica, trabajaba improvisando con un saxofonista también y un DJ. Entonces, yo vengo de la electrónica. Desde chiquitito sí estudié clásico, pero luego cuando ya crecí y me volví el adolescente típico, ¿no? Ya me pasé al punchy-punchy y me enamoré de la electrónica. Que no es algo que viene ahora de las tendencias actuales, que es algo que ya tenías tú dentro. No, de hecho, estoy muy ilusionado de que las tendencias actuales estén ahora justo aquí, en este punto. Sabéis, ahí cruzado, ¿no? Totalmente. Además, tenía conversaciones hace años con gente de la discográfica y yo le decía, la electrónica tiene que volver, va a volver. Me decían, ¿por qué crees eso? Y yo, no, es que todo vuelve. Al final todo es muy cíclico. Y todo vuelve y la electrónica estaba claro que iba a volver. Este es el primer adelanto de este segundo disco. ¿Se vienen más adelantos antes de que salga físicamente el disco? Sí, se vienen otros adelantos. Y tengo muchas ganas de volver a sentarme aquí y contarte lo siguiente porque va a ser... No me vas a adelantar nada. No, no te voy a adelantar nada, pero es muy excitante. Y eso es muy guay, eso es muy guay. Y esta canción es como muy emocionante. ¿Te gustó? Me gustó muchísimo. Cuéntame tú. Me ha gustado mucho, de verdad. Es que es eso, es que esa mezcla de querer bailar, de emocionar todo el rato, no sé, me ha encantado, de verdad. Siempre me gusta tu música. Qué bien. No es peloteo, ¿eh? Qué bien, qué bien. Y además tengo que decir que justo tardé mucho. Viste que yo como que soy muy lento sacando música. No soy como muy de estos de cada semana saco... Hay artistas que cada 15 días tienen un singer. Pero oye, ojalá yo pudiera. Yo no puedo. No me sale. ¿Pero te gustaría? ¿O no? ¿O te gusta también que puedan respirar? Creo que me quedaría calvo. No tengo tanta energía para sacar una canción cada 15 días. Es decir, yo acabo de sacar Tormenta y estoy agotado de todo. Estoy como... Creo que me dejo mucha energía en cada canción que hago como para sacar una cada 15 días. Es que también tus canciones son de mucha exigencia vocal todo el rato. Pero hay alguna así más tranquilita que has dicho. Esta me la pongo para en el concierto respirar un poco. Sí, sí, sí. Sí. Pero esta no es muy loca, ¿eh? Hombre, bueno. ¿Te lo parece? Bueno, es que tu nivel de locura igual está diferente al mío. Sí. Puede ser. Puede ser. Yo cuando me la ponga en la ducha creo que no voy a llegar. Pero yo creo que sí. ¿Sí? Menos el final. Hombre, el final. Es complicadito, ¿no? Pero eso es el final. Pero eso lo puedes improvisar. Vale. Yo en el directo probablemente no lo cante tal cual como ahí. O sí. Bueno, pero no sé. Depende del día. Voy a disfrutarlo de una manera o de otra. Hay veces que estaré más low y no estaré ahí arriba. No. ¿Se vienen colaboraciones en este disco o no? No. No eres un artista de colaboraciones, ¿eh? No he hecho ninguna. Qué raro, ¿eh? Te cansaste ya de OT, ¿no? Que fueron demasiadas colaboraciones. No tuve tantas tampoco. Bueno, algún dueto te tocó por ahí, ¿no? ¿Tres duetos? ¿Más? ¿Sí? No recuerdo cuántos, pero más, seguro. Yo tampoco. Pero los disfruto mucho, los duetos. De hecho, a lo largo de estos siete años casi, ¡guau! He hecho muchos duetos. Y duetos con gente, pepino, ¿eh? Pepino. Bueno, estuviste en duos increíbles. En duos increíbles con Ana Belén. He hecho duetos con Mónica Naranjo. He hecho duetos con amigos en directo. No, ha sido... Pero no que formasen parte de tu proyecto, ¿no? De mi discografía, ¿no? Es que a ver a quién encuentras, que pueda entrar aquí y que le vaya bien. Es que es muy agoné y todo. Claro, eso te iba a decir. Tiene un sentido. Es que, mira, tardé mucho también en encontrar al productor que me pudiera acompañar en todo este proceso. Y tampoco es fácil, ¿no? Hay muchos productores que hacen las cosas muy bien, pero que tengan como esa misma sensibilidad que tú. Que no quiere decir que tengan más o menos, sino justo convertir la misma, ¿no? Está en el mismo punto. Es muy complicado. Lo conseguí. Primero nos conocimos como personas, disfrutamos mucho de comer mucho, muchas veces juntos. Y después de muchas conversaciones ya arrancamos a trabajar y fue maravilloso. Y gracias a eso pudimos llegar a crear un álbum, no un recopilatorio de canciones, que es muy diferente. Es un álbum conceptual. Sí, sí. Utilizando la misma paleta de sonido en cada canción, creando una coherencia tanto estética como auditiva en todo. Y también queríamos crear unas producciones que fueran inmersivas. Que no sea simplemente, bueno, vamos a crear una música bonita, acompañarla de una interpretación basic para que pueda sonar en todas las radios. Yo no quería eso. Quería una interpretación pura, que sea real. Quería una producción completamente inmersiva donde esta canción, por ejemplo, está construida sobre una tormenta, ¿no? Hay una tormenta grabada de fondo siempre y sobre eso empezamos a construir elementos que tuvieran que ver con eso y que te envolvieran. Y gracias a eso pudimos crear un álbum como el que saldrá pronto. Entiendo por lo que me estás contando de disco conceptual que a lo mejor hay, o todas las canciones que has ido lanzando en estos últimos tiempos, no van a estar en este disco, ¿no? ¿Han sido como canciones de transición o alguna sí que va a colarse? Hay solo una canción que va a estar dentro, porque ya estaba pensada para que estuviera dentro de este concepto. ¿Y esa es? Es Quiero Arder. ¿Quiero Arder? Quiero Arder. Yo previamente a Quiero Arder ya estaba trabajando en este disco. Llevaba casi un año trabajando en el disco. Lo que se presentó la oportunidad de Benidorm Face, me salí y me salí con Quiero Arder. Yo sabía que era la canción con el mensaje que quería llevar. Y luego me volví a encerrar. O sea, justo salí ahora al mundo exterior de nuevo y me preguntaban, ¿dónde estabas? Y no, estaba trabajando, haciendo lo que tengo que ser, ¿no? Ya, es que muchas veces que parece como que si no estás en primera línea sacando algo, es como que no estás haciendo nada, ¿no? Claro, y publicar en Instagram, no sé qué, es como, bueno, o publicar la misma foto en el estudio cada día. Cada día. Creo que no a nadie le interesa tanto, ¿no? Hombre, seguro que a tus fans les gusta verte cada día en el estudio. Entonces, Quiero Arder va a estar, Quiero Arder es la canción que quedó en segundo puesto en el Benidorm Fest del año pasado. ¿Qué balance haces de tu paso por esta preselección española de Eurovisión? Bueno, muy positiva. Sobre todo el balance es que pude comprobar en primera persona lo necesario que es un festival de música en este país, donde los artistas puedan cantar en directo, porque no hay. Muchas veces es como que se acusa a los artistas de hacer playback. Yo no soy un artista que haga playback, pero entiendo cuando un compañero lo tiene que hacer, porque va a una televisión donde no se puede cantar en directo y no se la quiere jugar a que se la escuche tan mal. Incluso hay actuaciones de grandes artistas. Recuerdo una de Lana del Rey, en la que se convirtió en un meme, seguro tú la recuerdas. Ahora mismo no. Bueno, muy mal. Y realmente no es que cantara mal, es que había un sonido bastante malo. Y si luego la mezclan bien, se oye muy bien ella. Pero es una pena que no haya muchos lugares para cantar en directo en España. La verdad es que el Benidorm Fest en ese sentido ha ayudado muchísimo y yo creo que hizo una actuación muy, muy chula. Sí, sí, sí. Dentro de también lo que podía, pues sí. Porque también hay limitaciones de todo tipo. Claro, todos tenemos el mismo presupuesto para crear todo. No es que yo, porque venga de una discográfica, me van a dar más presupuesto para crear una mejor escenografía. ¿Qué te parecen los ganadores de este año, Nebulosa y Zorra? Muy bien, muy bien. Pude disfrutar el otro día de ellos en directo y muy nice. Me gustó mucho. Me gustó mucho porque tiene mucha identidad. Y eso me gustan los artistas. Maya, mira, se creó un debate sobre el mensaje, si es bien o si es mal. Es que al final la música no tiene que ser una clase de instituto donde te enseñen qué es el bien y qué es el mal. Es que cada artista expresa lo que le apetece, lo que siente. ¿A ti te gusta o no te gusta? Y todo bien, eso es el arte, ¿no? Totalmente. Estamos en la sección Fórmula OT, como bien sabes. Hablemos un poco de Operación Triunfo. Ha terminado hace relativamente poco la última edición, OT 2023. No me hagas un examen porque... No, no te voy a hacer ningún examen, pero la has seguido, más o menos, por encima. No sé qué sientes. Ana Guerra, por ejemplo, nos dice que le cuesta mucho verla porque siente como demasiadas cosas y no le va bien. Sí, a mí no. No, no. No me cuesta verlo ni mucho menos. Al principio creo que sí, ya no. Es que hace mucho tiempo. Ya, siete años. Y ha cambiado la academia, ha cambiado todo. No. De hecho, me senté a comer como amen hace poco también y me contaba, ¿no? Todo y qué guay, qué bonito. Y hay algunos artistas, recuerdo a Paul, por ejemplo, que me gustan mucho. Es que los he seguido más justo después de la academia porque creo que hemos... O se han movido más en el ambiente que yo me he movido. Y los he podido ver en directo y... Aunque tú hiciste como la preselección de una concursante porque te encontraste con su set en un sitio, ¿no? Y le dijiste, vas a entrar. Sí. No, no, no. Eres vidente también. No, ojo de lo que no se equivoca. Ella trabajaba en una tienda de ropa en Tenerife, en Adeje, donde yo vivo. O vivía, bueno, da igual. Y fui a comprar y me la encontré. Y me dijo, hola, yo me voy a presentar al casting de OT, dame algún consejo. Y yo, ¿qué edad tienes? Y me dijo, la da, sí, la miré. Y la vi con tanta ilusión y tanta... Como una cosa que te traspasa, ¿no? Que dije, no tengas duda, vas a entrar. Pero sin escucharla cantar ni nada, ¿no? Sí. ¿Se lo dices a todos o viste algo especial en ella? No, 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 no se lo digo a nadie. Pero justo es como ves que alguien está tan confiado y tan seguro de sí mismo. Y con tanta ilusión que dices, es imposible que la persona me esté engañando y cante mal. ¿Qué diferencias has encontrado un poco entre esta generación y la vuestra? Yo noto como que cada vez tienen más clara su identidad desde el principio. Creo que vosotros, en muchos casos, como que salisteis y estabais un poco perdidos, que no sabíais todavía cuál era vuestra marca personal. Y creo que ellos como que ya entran teniéndola un poco, ¿no? Es normal. Es que, ¿cómo avanzan las cosas, eh? Me siento súper viejo cuando... Pues imagínate yo. Ya. ¿Pero esto no pasó en OT1 y OT2? Hombre, sí, sí. Siempre hay una evolución, sí. Me han dicho que la de... Yo no lo llegué a ver, era muy chiquito. Yo sí. ¿En qué año fue eso? 2001, el 1. Yo tenía seis años. Imposible. Ninguno más. Pero sí me han contado como que la segunda edición ya eran más compositores, cada uno tenía su propia esencia como artista. Sí, pero creo que ahora como entran y componen una canción ya dentro de la academia junto a otros compositores y tal... Creo que hubiera pasado fatal con eso, eh. Porque todavía no tenías mucha experiencia, ¿no? No, y más allá de eso es que yo a día de hoy no compongo públicamente. Es algo como muy íntimo para ti. Sí, mucho, mucho. Es que es complicado, ¿eh? Me imagino yo, no sé, ponerme a escribir un artículo grabado por cámaras y tal, como que no... Imagínate. Y en voz alta, ¿no? Y recitándolo. Y que muchas canciones al final se descartan, que no todo lo que haces... Si yo secara todas las canciones que descarto, tendría cuatro discos ya, o más. Pero, claro, no sé, es difícil, ¿eh? Yo creo que lo hubiera pasado muy mal. Se ha comparado mucho en redes sociales esta edición con la vuestra, porque todo el mundo ha puesto los ojos en Martin y Juanjo y les ha recordado a tu etapa en OTE. ¿Tú te has visto identificado o, no sé, te han dado ternura? Me han dado mucha ternura. Mucha, mucha. Y me parece como muy bonito lo que han hecho. Mucha, sí. Raúl decía que como que le gusta lo bien que lo han llevado ellos, ¿no? Como que estos siete años también han cambiado los jóvenes. Totalmente, totalmente. Y qué bien, afortunadamente, ¿no? Sí, yo recuerdo salir de la academia y era como, oh, te has dado un beso con un chico. Y yo, pero mate a alguien. Es una liada, ¿no? Que no entendía. Creo que hasta que lleguemos al punto en el que se normalice completamente de que no tenga que ser noticia y de eso, no hay que estar tranquilo. Y sí, está muy bien celebrarlo, pero a mucha gente le sorprende a día de hoy, ¿no? Y a mí me sorprende que sorprenda. A ver, lamentablemente, de momento sí es necesario que sea noticia para visibilizarlo, ¿no? Sí, totalmente. Pero sí, estoy de acuerdo con lo que dice. Es necesaria esa transición, estoy de acuerdo. Pero cuando ya superemos incluso esa transición... No sé si la veremos, ¿eh? Esa transición. Yo tengo fe. ¿Sí? Sí. Venga, va. Sí, yo tengo fe. ¿Tú no? A corto plazo, no. Es verdad que las cosas avanzan muy rápido. Muy rápido. Pero ha avanzado mucho de hace 10 años a ahora, pero no sé si tanto como para que deje de ser noticia. Ya, bueno, para eso estamos nosotros. Venga, va. Para que todo... Seguiremos insistiendo. Totalmente. Me ha gustado también... Existiendo y existiendo. Y existiendo, que solo existiendo ya estamos reivindicando. Y existiendo mucho. Y mantenerse vivo en este mundo, ¡guau! Me ha gustado mucho cómo has llevado todo el tema de Tu cara me suena, que en cuanto se anunció el fichaje de Raúl, al que, por cierto, creo que se lo filtraste tú, ¿no? Eso ha dicho él, ¿eh? No lo he inventado. Él ha dicho como que se enteró que era concursante de Tu cara me suena porque tú le llamaste o le escribiste, ¿no? Sí. Sí, ¿en qué hubo casas? Sí, pero... ¿Sueles hacer esto de ir filtrando? No, no, no. Fíltrame a mí algo, que nos viene muy bien. Te van a ascender. Me lo acaba de decir Francis ahí. Sí, venga. Sí. No sé quién es Francis realmente. Me voy a comentar. No, pero fue por error. Es decir... Por error. Me habían dicho que... Ah, tu compañero Raúl está adentro. Así que yo... Ah, qué bien. Claro, como me lo habían dicho así, yo le escribo... Lo diste por hecho. Oye, felicidades. Y que luego no era él. Se habían equivocado. Bueno, entonces lo metieron al final porque ya que la habías cagado no querían liarla. No me pongo nervioso que hice el casting y no sé nada. Yo, hostia, pues no, no, no. No te he dicho nada. Perdóname, que a lo mejor no. Imagínate el drama luego de me engañaste. Bueno, lo que te decía, que me ha gustado mucho cómo has llevado, que enseguida hicieron ahí los cruces de tu pareja, que es Valeria de tu cara, me suena, Raúl, todos los nexos. Y en un directo te estuvieron insistiendo y contestaste muy, muy bien. No, me estuve insistiendo una persona. Una persona. Una persona que es muy pesada. Esa tal María. María. María, ya está bien. María, María está obsesionada con que lo he dejado con mi novio y no. Y nada, pues como hubiera hecho cualquier persona, ¿no? Es decir, mi pareja es profesional, va a un programa de televisión donde tiene que interpretar, donde tiene que bailar y lo hace increíblemente bien. Y tengo mucha suerte de compartir la vida con un profesional así. Seguro que aprendes muchísimo en el día a día, mutuamente. Yo creo que se me ve también. Y tengo que decir que gracias a Marc, este disco es como es. Y esta canción es como es. Porque ha hecho que yo consiguiera librarme de mucha cosa de dentro de... Es que no sé si la gente me va a aceptar con este tipo de música. Es que no sé si... No, mira, me dice, déjate de gilipolleces ya. Haz lo que te da la gana y hazlo bien. No, déjate de temblar tanto por el que dirán. Déjate de temblar tanto por alzar la voz cuando tú tienes esa voz, ¿no? Digo, es que es verdad. Y te das cuenta de que te haces mayor. Voy a cumplir 30 dentro de unos años. Y cómo me voy a permitir el lujo de... Nos estamos riendo, pero porque, bueno, por cosas de... Voy a cumplir 30 dentro de unos años. No, pero, claro, te pasan los 20 y tanto, que es como la época donde deberías de experimentar, de hacer todo lo que te apetece. Y yo no quiero mirar atrás y decir, me quedé con ganas de hacer eso. O no di lo que realmente me apetecía dar o sentía que tenía que dar, ¿no? Bueno, para que no tengas una visión equivocada, en los 30, en la década de los 30, también puedes experimentar. Incluso en los 40 y en los 50, ¿eh? Vale. Pero, si lo empiezo a hacer desde ya... Pues sí. Tendré oportunidad en los 30 de experimentar otra cosa, claro. Eso es. Ganaste tu cara, me suena. El año siguiente lo ganó Miriam Rodríguez. Sí. ¿Podría ser este año el de Raúl? Tres años consecutivos de talentos de OT 2017. Pues seguro. No he visto nada, ¿eh? Lo está haciendo muy bien. Sí. Sí. Me han dicho. No lo he visto. Pero estoy seguro. A él siempre se le dio muy bien eso de imitar, ¿eh? Sí. Bueno, pues a ver si hay suerte. Y se cumple. Cerramos tu cara, me suena. Más proyectos que tengas en mente. No sé si te has planteado saltar a la interpretación. Hay muchos compañeros tuyos de la cantera de OT y otros cantantes que están metiéndose muy de lleno como actores. Sí, es verdad. Y les va bien. Y les va bien. Sí. Es que ya, hay que decir que no todos los cantantes, pero muchos cantantes, a mí, por ejemplo, me gusta cuando me subo a un escenario no estar cantando como, miren qué guapo soy, mira qué bien canto. La, 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 la. A mí me gusta interpretar algo. Me gusta sentir lo que estoy haciendo de verdad. Y justo aquí lo podemos ver en Tormenta, lo podemos ver, ¿no? Es una interpretación y cuando salgan más canciones podrán ver cosas que son así. Si hiciera, si me propusieran un papel, me encantaría. Pero tendría que prepararme mucho. Porque ya dejemos antes que he compartido escenario con Ana Belén, una gran actriz, la cual sigue estudiando mucho, canto, interpretación, sigue siempre mejorándose ella misma. Y siempre me insiste en la importancia de formarse, ¿no? Y me formaría muchísimo. Pero no has hecho ningún casting, ¿no? Por ahora, de momento, no estoy en esa fase todavía. El último casting que hice fue para Operación Triunfo. Muy bien. Y el primero de más. Y no, no más. ¿Primero y último en la vida? Primero y último en la vida. No, todavía no se salen nunca, ¿no? Por ahora. Pero al final no he dejado de estar en el punto de mira de ser juzgado siempre, ¿no? He pasado por bastantes realities, programas. Bueno, y al final por la profesión, la exposición pública no dejas de estarlo. Sí, es un casting continuo, ¿no? Para terminar, ¿cómo se va a trasladar esto al directo? ¿Vamos a verte girar este verano? No, no voy a hacer conciertos por ahora. Haré alguna actuación particular, pero no un concierto. ¿Algún orgullo? No lo sé todavía. No lo sé. Por ahora no. Tengo que lanzar mucha música y quiero centrarme en lo que va a ser Tormenta en directo y el resto del álbum. ¿Pero tienes planteada como una gira de otoño-invierno o ya de cara al verano? No. ¿Estás fluyendo? Estoy yendo por momentos. Entonces ahora es momento de lanzar música, es momento de que la gente conozca las canciones, conozcan también cómo yo trabajo en el estudio, cómo compongo esa música y estoy planteando una posibilidad de que la gente pueda ver todo eso en directo y creo que así va a ser. Pues muchísimas gracias Agonei por visitarnos de nuevo, todo el mundo a escuchar Tormenta en plataformas digitales y muy atentos porque van a salir más pildoritas y a lo largo de este año, en algún momento, ¿saldrás esperado segundo disco que tiene título? Tiene título. Pero no me lo vas a decir. No. ¿Es una palabra? ¿Es una palabra? Una palabra. Eres chico de una palabra, ¿no? Para los títulos. Sí, es verdad. Sí. Y para las canciones también, tienes muchas de una palabra. Bueno, tengo algunas que impida el cielo por ti. Sí, tienes también, hay excepciones. Pero sí, es verdad, soy muy de pum. Bueno, pues que te vaya súper bien y nos vemos prontito. Venga, nos vemos. Y ya sabéis que si os ha gustado la entrevista, podéis suscribiros a nuestro canal, dejar todos los comentarios buenos a poder ser y nos vemos en el próximo vídeo de Fórmula TV. Adiós. Chao.